Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Espero que estén bien, yo estoy acá al lado de la cocina, miren, la estoy atendiendo porque hoy está medio fresco, tengo la arena arriba porque estaba un poco húmeda así que la estamos calentando para que prenda bien Bueno, ya que está la cocina tan bien prendida, se me ocurrió que les puedo enseñar a hacer un guiso como los que hacíamos en el campo, un guiso muy sencillo con poquitos ingredientes y de paso para revivir esa época tan linda cuando vivía en el campo que creo que alguna vez en algún video les conté que yo viví mucho tiempo en el campo y bueno, una de las comidas más comunes que hacían en mi casa era un guiso súper súper fácil y sencillo así que manos a la obra para ver cómo se hace Bueno, los ingredientes para hacer este guiso es lo que tengamos en la heladera yo voy a usar estas cositas que vemos acá, miren, dos cebollas chiquitas una zanahoria también bastante chica, medio morrón, tres papas fíjense que les voy a poner dos papas chiquitas y una mediana un chorizo fresco el roast beef, el corte de carne más barato que consigan puede ser carne picada, puede ser patamuslo, lo que consigan los fideos a elección de uno voy a usar estos tirabuzones, pero también quedan muy buenos los mostacholes o los coditos, lo que ustedes quieran para condimentar voy a usar orégano fresco y orégano seco laurel, laurel, que hay mucho acá en mi casa ají también voy a usar un cubito de un caldito de estos de carne pero esto es opcional, si no tienen no importa, no es necesario pimentón, no voy a usar ni tomate, ni salsa de tomate, nada porque me da acidez, el pimentón queda muy bien, le da lindo color y buen sabor y sal fina también lo que pueden ver, acá es un mate que ya está un poquito lavado porque hace rato que lo vengo tomando un mate que va a ir acompañando mientras cocinamos este riquísimo guiso lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla vamos a picarla les cuento mientras voy picando la cebolla bien finita porque si hay gente que no le gusta entonces la cortamos finita para que no se vea en el guiso esto va a rendir aproximadamente para 4 personas yo que soy de buen comer me rinde para mí, nada más bueno, también les digo antes que alguien vaya a criticar de cómo pico la cebolla yo no soy cocinero, nada, estoy cocinando como aprendí en el campo ahora vamos a picar el morrón al morrón le saqué lo blanco para que no esté amargo también lo vamos a tratar de cortar lo más finito posible porque siempre hay alguien que no le gusta y lo empieza a sacar entonces se lo vamos a hacer más difícil bueno, ahora cortamos la zanahoria se la vamos a cortar en rodajitas finitas como hacía mi tía Marta que se hacía unas comidas muy, muy buenas bueno, ahora picamos la carne yo lo hago en cubitos pero es del tamaño de que a uno le guste listo, ahora le sacamos la piel al chorizo ahora vamos a cortar las papas yo las hago en cubos yo tengo la olla calentando sobre la cocina no sé si escuchan el ruidito de la leña una vez que está bien caliente la olla le vamos a echar un poco de aceite o como en este caso una cucharada de grasa de vaca que no quede nada en las cucharas, mire está bien caliente una vez que la grasa se disolvió le vamos a agregar la cebolla, el morrón y la zanahoria lo volvemos bien cocinamos esto hasta que la cebolla se ponga transparente agregamos sal sal es a gusto, yo le voy a echar una cucharadita uso muy poca sal mezclamos bien la cebolla ya está lista ahora vamos a agregarle la carne y el chorizo mezclamos bien y desarmamos bien el chorizo una vez que mezclamos todo ahora lo tapamos y dejamos un ratito una vez que la carne cambió de color le agregamos un poco de agua ahí que no cubra del todo la carne ahora le agregamos el caldito le agregamos dos o tres cucharadas de pimentón a mí me gusta con mucho pimentón le voy a agregar dos y media, bastante colmada el orégano seco y la ramita de orégano el ají con esta cantidad va a salir un poquito picante mezclamos bien todo y dejamos que se siga cocinando durante cinco minutos uy que colorcito tomó ya miren ahora pasados los cinco minutos y que está hirviendo bien le vamos a agregar las papas le volvemos a agregar un poquito más de agua pero sin cubrirlas del todo el agua que le estoy agregando ya está caliente para no enfriar la cocción tapamos y esperamos que se hagan las papas las papas ya están casi listas así que le vamos a echar los fideos le vamos a echar dos hojitas de laurel y le agregamos agua mezclamos bien y dejamos cocinar hasta que los fideos estén listos y listo miren que pinta tiene este guisito lo vamos a servir lo vamos a probar miren con la hojita de laurel y todo un poquito de carne y bueno con bastante caldito para mojar el pan y bueno entré en calor tanto cocinar al lado de la cocina y bueno y con este guiso que está espectacular me hizo levantar una temperatura está riquísimo como dije es un guiso que se puede hacer con lo que tengamos en casa así que con lo que haya en la ladera sale no tiene que faltarle el pimentón que es el secreto del guiso del rincón del soguero es el pimentón bueno quiero que me dejen en los comentarios como hacen el guiso ustedes como lo hacía su abuela como lo hacía cuando vivían en el campo bueno espero que la receta les haya gustado que la hayan visto clara que la hayan entendido quiero que me cuenten sus experiencias si lo hacen y también los invito a que se suscriban al canal El Pastificio de Nicola voy a dejar por acá el link para que se suscriban y nos dan una mano porque es un nuevo proyecto ese así que los espero ahí y que miren la receta bueno espero que el video les haya gustado dejen sugerencias comentarios y a las 10 primeras personas que me cuenten como hacen el guiso los voy a saludar en el próximo video chao un abrazo vuelta y media ¡Gracias! ¡Gracias!